Logo de Unisalud y logo de la Universidad Nacional de Colombia. Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Siga las recomendaciones de su médico tratante y tome los medicamentos prescritos de acuerdo a la ordenada. Herpes zóster, culebrilla. ¿Qué es? El herpes zóster, también conocido como culebrilla, es causado por la reactivación del virus varicela zóster, VZV, el mismo virus que causa la varicela. El herpes zóster no es causado por el virus que causa el herpes genital, una enfermedad de transmisión sexual. El virus varicela zóster, VZV, es una erupción dolorosa de ampollas y que se desarrolla en un lado del cuerpo, ya puede ser el torso o la cara. El dolor se manifiesta como una intensa sensación de ardor y puede durar meses o incluso años después de que desaparece la erupción. El riesgo de contraer esta enfermedad aumenta a medida que se envejece. ¿Cuáles son los síntomas? Varios días antes de que aparezca la erupción se manifiesta dolor, ardor, picazón u hormigueo en el área donde se desarrollará. El zarpullido consiste en ampollas que generalmente se forman en 7 a 10 días, en una sola franja, alrededor del lado izquierdo o derecho del cuerpo. Su duración es entre 2 a 4 semanas. En algunos casos, la erupción ocurre en un lado de la cara. Esta puede afectar el ojo y causar pérdida de visión. En casos raros, generalmente en personas con sistemas inmunes debilitados, la erupción puede estar más extendida en el cuerpo y parecerse a una erupción de varicela. Otros síntomas de la culebrilla pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, resfriado, dolor abdominal. Transmisión Una persona con el virus varicela zoster VZV activo puede transmitir el virus cuando la erupción está en la fase de ampolla a través del contacto directo con el líquido que contienen. Este líquido no es infeccioso antes de que aparezcan las ampollas o una vez que la erupción forma costras. Cualquier persona que haya tenido varicela en el pasado puede desarrollar herpes zoster, incluso los niños. La mayoría de las personas que lo desarrollan suelen tener un episodio durante su vida. Sin embargo, podrían contraerlo entre 2 a 3 veces. Complicación La complicación más común del virus varicela zoster VZV o culebrilla es el dolor nervioso a largo plazo llamado neuralgia posherpética, NPH. Otras complicaciones pueden ser Afectación oftálmica o herpes zoster oftálmico, con secuelas oculares agudas o crónicas, incluida la pérdida de visión. Sobreinfección bacteriana de las lesiones Parálisis de nervios craneales y periféricos Afectación visceral como meninjuencefalitis, neumotitis, hepatitis y necrosis retiniana aguda. Diagnóstico Aunque generalmente sus signos y síntomas son claros, en algunas ocasiones son atípicos y ausentes. En estos casos se realiza una prueba de sangre. Tratamiento Existen varios medicamentos antivirales que están disponibles para tratar el herpes zoster y acortar la duración y la gravedad de la enfermedad. Estos medicamentos son formulados y no hay que automedicarse en ningún caso. Consulte siempre a su médico. Vacuna Existen dos vacunas contra el herpes zoster, las cuales están autorizadas y recomendadas. La vacuna de zoster viva. La de zoster recombinante, que se recomienda como la vacuna preferida contra el herpes zoster. Prevención Para evitar la propagación del virus varicela zoster vzb, se debe Cubrir la erupción Evitar tocar o rascar la erupción Lavar las manos con frecuencia tanto del infectado como de quien lo atiende Evitar el contacto con las siguientes personas hasta que el zarpullido se forme costra Mujeres embarazadas que nunca han tenido varicela o la vacuna contra la varicela Lactantes prematuros o de bajo peso al nacer Personas con sistemas inmunes debilitados, como personas que reciben medicamentos inmunosupresores o que reciben quimioterapias, receptores de trasplantes de órganos y personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH Modelo de salud Unisalud, comprometidos con la salud de sus afiliados y sus familias